y esto soy el más bueno pero estoy muy contento amigos estoy encantado feliz alegre alegre que me alboroto y me enciendo nada porque vamos a estar reaccionando al gran increíble nuestro amor nuestro amor hay dan bombos y que vamos a ver un recorrido de los mejores momentos que ya hemos estado viendo si tienen las otras partes por ahí seguramente me olvide pero bueno que sé que este vídeo tiene un audio que no es tan bonito pero el audio porque son muchas grabaciones de lugares siempre terminamos viendo las mismas cosas que son tipo de viña de marco se está dando buscar cosas distintas o nuevas así que por favor les pido que se suscriban ahí abajo dice hay un botón que dice suscribirse al lado de la cara dice cego que está mi carita y dice cego hay un montón rojo que dice suscribirse ustedes lo tocan y me hacen muy feliz sonó un poco mal pero en serio una vez que ustedes tocan eso youtube ya les recomienda mis vídeos y no se pierdan de ninguno así que si lo pueden hacer por favor porque creo que solamente el 30 por ciento de la gente que mira los vídeos está suscrita y eso es muy triste así que si pueden ir a tocar ahí me ayuda mucho así gana más sin más dilación sin tanta laburía más vamos a la reacción de lo mejor de bombo fika hay una suerte así como de receno con los gitanos porque el mundo ahora se puso sospechoso en este país todos sospechosos como que ya no crees todo la alartíos y porque la vida de pasar un parte de esos típicos partes que son medios direccionados a la que va el de la municipalidad le tira barro de entonces que me alegra pero es bueno saber que también chile pasa jajaja acá como lo conche su madre de repente amigo de abuel lo he visto tipo de repente pone un cartelito y lo está guay va acá son unos delincuentes no pero te ponen el cartel tipo pero medio escondido y lo ves capaz dentro del auto tomando haciendo la multa bolson pero tipo así súper súper engañoso y me acordé que en esa municipalidad tenía un amigo concejal que había salido reelecto apá yo no pongo chile y no dije puta ni nada de eso el juez se puede dar piedra no sé pregúntale que la señora señorita estará amigo concejal no me dijo con los concejales con el alcalde andan en un curso de capacitación en egipto mira al concejal dominio y manejo del camello que lo va a rehusar ahí en chile con los camellos que hay preparándose porque hay un proyecto de ley para traer camellos a la comuna a los sectores más vulnerables son pechosas la hueá entonces claro pero eso como que le tiene un poquito de resistencia a la gitana pero yo no le tengo nada todo lo contrario de hecho un día se me acercó una gitana me dijo paisano yo te quiero ver la raya te quiero ver la raya de la mano paisano papi como da tu suerte hay que ningún problema ahí está me dijo paisano tú no me vayas a creer la cuestión que estoy viendo acá mira escucha bien porque lo que te voy a decir no te lo voy a mandarte lo decir conmigo mira en esta mano que es tuya y que no es de nadie más yo ahí casi que la weón era seria estoy viendo una cuestión que no había visto nunca paisano en esta mano yo estoy viendo mucho 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 millones opa decime como como no te voy a ya está voy a encargar mucho millones paisano me dijo yo nunca había visto tanto millones en una mano puta voy al patahual ahí pero ahí me van a pagar con una cena con la alcaldesa ya dije a morir mierda un aplauso para ella una belleza tener una alcaldesa así va felicidad de que va a la gente acá maravillosa ya le dije cuanto te veo por esto no me dijo esta cuestión yo la hago por vocación yo solo pido una cooperación dame veinte lucas para la micro para la micro decimos veinte lucas me parece que usted estaba sobrepasando somos hueones pero no tan hueones pero así no hay noticias negativas también hay noticias positivas que hay que destacarlas y yo quiero hablarle de mi experiencia como católico apostólico romano que esa es mi opción religiosa y como católico apostólico romano la verdad que quiero contarle mi experiencia cuando fue la elección del nuevo papa me acuerdo que ese día manejando mi auto argentino cuando escucho extra extra avemus papa como católico apostólico romano me sentí pero muy contento de la elección de este nuevo pontífice de la iglesia católica va tío la talla para los argentinos yo la veo venir pero como chileno cuando sube que eres regente jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj es cierto siempre toda la vida argentina web tipo ustedes pasará yo si siempre en argentino metido por algún lado claro que las dos copas américas últimas ah 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 me encanta me encanta es un campo quiero ser honesto quiero ser honesto yo como chileno nunca pensé que chile iba a ganar un campeonato de verdad estaba acostumbrado a ganar esos campeonatos juli esos cuadrangulares una copa de grega era una copa américa de verdad con selecciones como la argentina la brasileña la colombiana era difícil y ahí llegamos a final con los argentinos y bailan los penales acá es la parte del monólogo en el que se empieza a angustiar y empieza a llorar porque recuerda los dos partidos no estaba ansioso nervioso pero siempre con esa cara y dice vos sabes que el chileno última hora cierra los ojos la tiene para afuera y viene Sánchez weón y se la pica así como sacándole pita algo así y se dirá pero me viene una hueá rara así y dije putas somos campeones de américa pero está jago no estará arreglada esta pez Porque siempre, si, somos así igual, siempre pensamos que cuando algo pasa es por, no sé, porque algo, no sé, no es porque no estoy en esfuerzo, es porque hay algo, una suerte, una trampita, algo... La sensación media sospechosa, sí, no, igual la celebré, pero que iba a ser ese monto, ese manto, ese manto, man. Fima a Estados Unidos, llegamos a la final, y nada, vieron que con aquel, con el gol de Argentina. Y llegamos a los penales, me acuerdo que Messi batea el penale y la tira para la concha, ya era un chai, ya era una alegría esa, yo sé que, yo sé que es maldala, pero vos sabés, no sé, y viene el gato Silva, le pega el cruzado abajo, la mete adentro, campeones de América nuevamente, en Estados Unidos. Bueno gente, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy, cortito pero poderoso, como decía mi buen tío. Y bueno gente, recuerden suscribirse al canal, por favor, ahí abajo, recuerden también seguirme en Instagram, en Sego TV, donde voy contando cositas, mi día a día, y también recuerden seguirme en Twitch, Sego Art, directo, todos los días, hagas 22 horas, viendo weas y mucho más. Así que recuerden seguirme, suscribirse al canal, dejarme un comentario, alguna recomendación, algo que quieran ver, ustedes saben que yo estoy para ustedes. Y por favor, díganme que está lindo el fondo, que a poquito vamos mejorando las cositas acá, para hacerlo más bonito. Acá todo lo que ven de fondo son los regalitos de ustedes, las camisetas, todo. Es decir que me dirán, si hubo falta camiseta de tal, sí, seguramente, estoy advierto a que me regalen, a que me las manden. Así que nada, gracias por ver el video, y nos estamos viendo próximamente. ¿Dónde? ¿Cuándo? En el próximo video. Adiós.